El perfil de salida de Enti es un desarrollador experto en efectos especiales, conocedor de grandes historias de guiones no lineales y de cómo se adaptan las estéticas a los diferentes jugadores a los que nos vamos a dirigir finalmente. Se trata de un desarrollador que mediante lenguajes de programación y mediante conocimientos que tienen que ver con la experiencia memorable, va a resurgir como emprendedor desde tercer curso. Va a estar muy conectado con la industria local, con la industria nacional, va a tener pasarelas de salto a universidades de prestigio y estudios localizados internacionalmente y lo que es más importante, no va a tener formación únicamente, siendo muy poderosa, por supuesto, en el sector puramente lúdico, sino que además va a ser conocedor de los mecanismos que tienen que ver con la ingeniería del entretenimiento, con el entretenimiento temático, con el parque de atracciones y con el juego serio que no ha aburrido. En este sentido, parece fácil pensar que el trabajo está asegurado.